¿Cuántos vamos a asar a tu sol? Como 30 ¿Ya estando en el lugar? No, me quedan 10 ¿Cuándo hay que terminar el parque? Esa semana ¿Cuánto era? 200 ¿Te molesta Mariel? No ¿A las 7? Pensé que a las 8 ¿Y el que maneja el micro? ¿Lo conocés? Va tranqui ¿No? No, 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 no Y volvamos de día Qué horror Sí, nosotros en el norte En el norte le sacamos una foto así Con la vagina y le decimos Scouting O gorda Los chicos venían a sacar una foto Y a los chicos, de acá para acá, por favor De punta Nos sacaban la foto Las filmaciones, era una filmación No me lo puedo explicar Donde estábamos Encontramos una caminata Un camping Una pileta Y digo, ya, stop ¿Ves? Claro Ah, y faltan las postis ¿Tenés que te llevó? ¿Eh? Yo te voy a dar las postis Sí, yo te voy a dar las postis Sí, yo te voy a dar las postis Claro Claro Real pie ¿ему? Ya está